Como buena yacuchana, con una fortaleza que lo caracteriza Con fuerza otra vez, la voz melónica del sur Charito Arias del Perú Y somos tu grupo de pasión, porque no hay Son canciones del antaño, que llevan a tu corazón Y cántalo Lloras y yo sé que lloras por mi amor, sufro Al ver tu vida deshecha, que mala suerte de los dos Lloras y yo sé que lloras por mi amor, sufro Al ver tu vida deshecha, que mala suerte de los dos Malo, tú no has sabido comprender, de aquel cariño que te di Ahora nos pagamos el error, de aquel cariño de un amor Malo, tú no has sabido comprender, de aquel cariño que te di Ahora nos pagamos el error, de aquel cariño de un amor Sé que ambos somos culpables, de esta agonía de amor No entiendo Porque tan tirónica es la vida, hay el amor, el amor Seguimos, seguimos Charito Arias del Perú Y en su grupo Pasión Moquegua Para que lo baile y lo goce Señora Milagros Pirata Llevará Cantando Sabes a pesar de tus traiciones Nunca dejaré yo de amarte Porque tú eres mi existir Sabes a pesar de tus traiciones Nunca dejaré yo de amarte Porque tú eres mi existir Eres mi amor, mi vida, mi cielo Eres todo huele para mí Nadie jamás podía comprender De aquel cariño que te di Eres mi amor, mi vida, mi cielo Eres todo huele para mí Nadie jamás podría comprender De aquel cariño que te di Ay amor, amor, amor Pero más duro tu maldad Que de mi vida te apartó A Dios te pido que vuelvas Para que calmes mi dolor Pero más duro tu maldad Que de mi vida te apartó A Dios te pido que vuelvas Para que calmes mi dolor Y para el gran amigo Eduardito Opcio Y la empresa de telecomunicaciones Gemari Sanquín Arequipa Y para la familia Arias Purita Y Cheichay Acucho Riquito 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 Gracias.